Vamos a hablar con Marcelo Sarlenga, que es Consejero General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Marcelo Sarlenga, Néstor Sula, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, Néstor. Un gusto, un saludo a toda la audiencia de la UCINA. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, ¿cuáles son los cambios que se vienen para el año próximo en la Provincia de Buenos Aires en materia educativa? Bueno, el principal cambio tiene que ver con la actualización del régimen académico para la educación secundaria, que fue aprobado el día jueves en sesión ordinaria del Consejo General, que preside el ministro Alberto Sileoni, por unanimidad, esto significa, con el voto de los cuatro representantes docentes, soy uno de ellos, y los representantes de la política, tanto del oficialismo como de la UCINA y del PRO. Bueno, básicamente, el régimen académico de secundaria es un conjunto de normas que regulan la vida de las instituciones en secundaria, para tener claridad de qué se trata, que tiene que ver con regular la organización de las actividades escolares de las y las estudiantes, y que esto va de la mano con otros cambios que vienen, que tienen que ver con la actualización de los diseños curriculares vigentes. Esto está en proyección, de hecho, en este momento se está haciendo una evaluación de la implementación de lo que fue la secundaria, nosotros tenemos una secundaria, que en la provincia de Buenos Aires inicia el proceso de cambio en el 2007, y esto se continúa en el 2008-2009, la necesidad de actualizar esos contenidos, esa organización, y también hay dos cuestiones más que van de la mano con el régimen, que tienen que ver con el llamado concurso titular de los cargos directivos, con un cambio también en la forma, los concursos van a tener un componente de formación a nivel terciario universitario, mínimo un cuatrimestre para llegar a la instancia del concurso, y se pretende ir, obviamente hay que considerar la complejidad en cantidad y en heterogeneidad y diversidad de la provincia de Buenos Aires, hacia la concentración horaria de los profesores. Situación que obviamente es muy compleja por la diversidad de las escuelas secundarias, en los distintos contextos, en las escuelas secundarias, en el pueblo urbano, en zona rural, en islas, en contextos de encierro, así que realmente es muy complejo. Pero puntualmente el régimen está previsto la implementación para el 2025, pero quiero aclarar algo. No todo el régimen se aplica para 2025, hay cuestiones que se van a aplicar de manera inmediata. ¿Por qué? Porque el régimen contiene varios puntos. Por un lado, la organización pedagógica institucional, por otro lado, todo lo que incluye su matriculación en la escuela secundaria, el tema de asistencia, la evaluación y acreditación, la convivencia escolar, y también lo que serían los marcos específicos para la educación secundaria técnica, la educación secundaria agraria y la educación especializada en arte, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos nueve escuelas que son especializadas en arte y que forman el título de técnico en arte en distintos lenguajes. Lo que ha sido como de mayor impacto tiene que ver, por supuesto, con el tema de evaluación y acreditación. Si ustedes me permiten esto, yo me iba a hacer algunas aclaraciones, porque por igual que no son los adecuados, esto como que no hay más repitencia en la provincia de Buenos Aires, en realidad se va hacia un sistema de avance por materias y no el graduado por año. ¿Esto qué quiere decir? O sea, más parecido a lo universitario que a lo secundario actual. Exactamente, exactamente. Esto quiere decir que el avance es por materias, obviamente con un límite. El límite es que un chico puede seguir el proceso hasta con cuatro materias pendientes. ¿Puede ir al año siguiente con cuatro previas? Sería con cuatro materias pendientes de acreditación, lo que antes eran las previas. La diferencia es que esto no va a tener una instancia o una mesa evaluadora donde el chico va solamente a reír las previas, sino que hay cuatro momentos en el año. A principios, o sea, en febrero, marzo, luego del receso de invierno y en diciembre, noviembre. Son periodos de intensificación, son 15 días de intensificación, con docentes que se van a nombrar para tal fin, que implica una inversión muy grande en la provincia de Buenos Aires, en nuevos cargos y módulos, donde... O sea, es como una recursada veloz de 15 días. En realidad la recursada va a existir también. Esto es la intensificación. ¿Por qué? Porque el chico va a poder intensificar hasta cuatro materias. Si tuviera más materias... Le fue mal en matemáticas. Llegó a diciembre mal en matemáticas. Ahí vienen los 15 días de intensificación de matemáticas. Y si no los aprueba, tendrá otros 15 días, y recién cuando esté, que esto también es casi una evaluación colegiada, porque el profesor que va a tener dando esa intensificación, la definición de la aprobación va a ser con otro par. Esto es algo que, sobre todo, pide la oposición y que fue contemplado, debe tener otro colega, otro par, otro compañero docente para la definición final de la aprobación de esa materia, bueno, como usted dice, en este caso matemática. En realidad, existen... Lo que yo digo es, a ver, ¿cómo serían los tiempos materiales para alguien que le fue mal en seis materias? Pongamos. Ojalá no exista ninguno. Pero pongamos uno que le fue mal en seis materias. ¿Cómo hace las seis intensificaciones? ¿Cómo es materialmente posible? No, solamente puede hacer cuatro intensificaciones y las otras las tiene que recusar. Las otras las tiene que recusar. ¿Y ahí es donde se define el líquido? O sea, que el año siguiente va a tener todas sus materias más... Pero ahí está el límite, porque solamente estaría en esa condición si no excede el límite de materias que tiene un diseño por año. El límite de materias que tiene un diseño por año, el máximo son doce materias. ¿Sí? Ahora, ¿cómo esto? ¿En qué va a mejorar esto la calidad educativa? Porque ahí ese es el punto, ¿no? Ese es el punto, sí. Bueno, esto implica más tiempos de aprendizaje, ese estudio. Digo, claramente es eso. Y que no va a avanzar este chico, este alumno, en su trayectoria, si tiene pendiente lo que corresponde a esa área. Digo, si en el ciclo superior, o sea, lo que sería la especialización en un quinto, sexto y séptimo, para el caso de las técnicas, ahí la prioridad, si un chico tiene que recursar, va a estar en que curse la materia nueva y a su vez intensifique la que le falta. Y va a tener recién... Entonces, concluyendo... Sí. No, digo, a ver si saco bien la conclusión. Sube el nivel de exigencia. Sí. Ahora, ¿cómo hacer para que la suba del nivel de exigencia no lo lleve al abandono, que es una línea delgada? Que es una línea delgada, porque si el pibe labura o tiene problemas económicos en la casa o tiene los problemas que pueda tener cualquier adolescente, además en un país complicado económicamente, ¿cómo hacer que esa exigencia mayor no lo lleve al abandono? ¿Cómo caminar esa cornisa? En realidad, ahí justamente lo que se está pensando es en esta política de acompañamiento, digo. La exigencia está en, digo, por supuesto, por un lado, en valorar el esfuerzo, porque si ese chico tiene aprobadas materias, esas no se recursan, salvo que se haya llevado todas las materias y en ese caso recursan al año completo. Pero, digo, al avanzar y no recursar las materias aprobadas, lo que él no está en condiciones de aprobar va a tener el acompañamiento. Ahí, por supuesto, esto va de la mano de las posibilidades institucionales, por eso se está pensando en el contraturno, se está pensando en los sábados como posibilidad, y ahí se toma, digo, como antecedente y como conocimiento que se construyó lo que ocurrió durante la pandemia y el posterior a la pandemia, donde se creó en la provincia de Buenos Aires una figura que era el acompañamiento de trayectorias, vamos a ver, que se llamó Forte, que eran profesores, que se contratan a parte para hacer el acompañamiento de esos chicos que tenían desvinculación. Es decir, que esa mayor exigencia está acompañada, valga la redundancia, de docentes que van a acompañar ese proceso y que ya no es el chico que tendrá que dar como es hasta hoy, que si se llevaban tres previas y no las daba, tenía que recursar todo el año completo o tenía que presentarse para esas previas solos en su casa y ir a una fecha y darla. Acá tiene un periodo de intensificación donde tiene profesores que van acompañando ese proceso y cuando ese chico esté en condiciones de promocionar, ahí estaría pudiendo acreditar esa materia. Viene todo esto acompañado por una modernización de lo que llaman la currícula, digamos, de lo que se enseña. Sí, ahí solo, por ahí quiero decirle esto, o sea, de esta primera evaluación que se ha hecho de la implementación del diseño actual de secundaria, que como le decía, viene ya desde el 2007, las cuestiones que más aparecen en los docentes, en los directivos, en los inspectores, en los propios chicos, es lo vinculado a mejores resultados o, digamos, mucho más atractivos para los chicos aquellos proyectos o aquel tipo de trabajo que tiene que ver con talleres o que tiene que ver con el formato de taller o que tiene que ver con la realización de proyectos. Y también hay una fuerte demanda contra la cantidad de material. Entonces, el chico está pasando desde el primer año hasta el quinto o sexto de ocho a catorce materias por año anuales y esto también lo que permite este sistema es la cuatrimestralización. Si la institución puede darse el formato, puede ir avanzando por cuatrimestre. Digo, en ese sentido, también se parece más al sistema universitario y con dos cuestiones que están trabajando muy fuertemente para que esto sí simplemente a partir del año que viene y por el fin de este año, que es el ingreso acompañado del primer año, o sea, que tenga ese primer año en esto de lograr la filiación como estudiante secundario que es muy distinta a la primaria y también en lo que es el último año en lo que es la articulación para estudios superiores, ya sea desde lo educacional como también desde lo profesional laboral. en este sentido son las dos puntas, digamos, es también donde se necesitan hacer esas modificaciones que tienen que ver con la filiación del expediente y también con el pasaje a un nuevo nivel. Y en cuanto al régimen, por supuesto que también fuertemente se trabaja el tema de la convivencia escolar, lo que son los acuerdos de convivencia institucional, con tres jornadas en el año del trabajo con todos los chicos y los docentes, con evaluación de esos acuerdos institucionales de convivencia, con lo que se llamó sanción pedagógica, digo, son varios componentes, pero el componente curricular sin duda que es muy importante. Esto, digo, es un primer paso, pero tomando la experiencia y por supuesto con un trabajo muy amplio que se hizo de consulta a miles, porque en la provincia de Buenos Aires hay que contar por miles todo, a miles de docentes, estudiantes, directivos, inspectores, y con una implementación plena para el 2025. Perfecto. Bueno, Marcelo Sarlenga, consejero general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, Néstor, y un saludo a la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias.